Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy en este video te quiero compartir una partecita de cómo funciona mi mente y que yo no sabía que no a todo el mundo le funciona igual. Y es que yo tengo una vocecita en mi mente, sí, tengo una vocecita que habla. Yo no sé si ustedes han visto ese meme que dice que si te ríes solo mientras vas en la calle es porque estabas en una conversación muy divertida con una persona muy especial. Esa persona eres tú. Y eso me pasa a mí, yo tengo una vocecita en mi cabeza que me da unas conversaciones, ustedes no se imaginan. Incluso yo hablo sola, ya porque he mejorado, pero en ocasiones, por lo menos donde yo trabajo, me veían caminando por los pasillos y hablando sola. Y es porque yo hablo conmigo misma. Yo me pregunto consejos y yo me respondo. O yo me digo, no pues imagínate lo que pasó. Y me cuento la historia a mí misma y tengo como otra vocecita secundaria que me responde. Y yo pensaba que todo el mundo tenía esta vocecita, que todo el mundo procesaba sus pensamientos de una forma verbal. Pero un día, hablando con Jorge, bueno, todo sucedió porque un día, revisando, no recuerdo si era TikTok o Instagram, yo encontré que decía que, no recuerdo qué porcentaje de las personas tenían una voz mental y otro, y el resto de las personas tenían, eran como imágenes de las cosas. No, como que no reproducían las historias en voz, sino en imagen. Entonces, por así decirlo, yo soy un radio, porque todo es en voz. Y hay otras personas que son una película de cine mudo. Todo es en imágenes. Entonces, después de ver esto, un día, hablando con mi novio, yo le dije yo, ve, mira, encontré esto, y pues yo soy de las personas que tiene una vocecita en su cabeza, vos también. Pues porque uno piensa que todo el mundo es igual a uno. Cuando él me dijo, no, pues como que una voz. Y yo le decía, sí, una voz. Pues mi mente nunca está en silencio. Mi mente, además de que siempre está pensando, siempre está haciendo ruido. Me decía, no, pues mi mente sí piensa, pero en imágenes. Y yo, no te entiendo, pues. Y él me decía, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si a mí me pasa algo, o si yo me quiero imaginar algo, yo me lo imagino en imágenes. Entonces yo le decía, como así yo, por ejemplo, esas son las gotas que yo me aplico para mis ojos secos. Entonces, por ejemplo, si yo sé que me las tengo que aplicar, yo pienso, ay, me tengo que acordar que me tengo que aplicar las gotas a las diez. Yo lo digo con una voz, así, con esa misma voz mía, porque no cambia, es mi voz. O bueno, o es la voz que yo me imagino que yo tengo, porque cuando me escucho en los audios, yo digo, esa no es mi voz. Pero mi novio me dice, no, a mí lo que me pasa es que yo me imagino el frasco de gotas y me imagino que lo tengo que aplicar a las diez. Lo veo en imágenes. Y yo decía, yo, pues, es súper curioso, porque yo nunca visualizo absolutamente nada. Todo es con una vocecita. Entonces sí, efectivamente, yo me puse a leer, porque uno también se asusta, y yo decía, ay, Dios mío, ¿será que tengo algo mental, un trastorno? Pues no es que sea malo, pues yo decía, ¿será que tal vez yo tengo un trastorno? Y pues TikTok e Instagram no son fuentes seguras de información, así que voy a buscar. Empecé a investigar, a leer artículos y cosas de universidades, y sí, efectivamente, habemos dos tipos de personas. Las personas que todo lo hacemos con voz, y las personas que todo lo hacen con gráficas, o con imágenes, o con visualizaciones. Es normal, no sé qué diferencia hay entre una y otra, pues porque mi mente no podría cambiar y decir, ay, no, ya voy a imaginar en imágenes. No, ya yo nací así, así soy, pues la verdad no leí que se pudiera cambiar la forma de razonamiento o de pensar. A mí me gusta porque hablo conmigo misma, me acuerdo de cosas, me contesto, me cuento historias. Obviamente también, como piensa mi novio, debe ser muy divertido, pues porque él ve como cosas, y me imagino que él tiene una mayor capacidad de recordar cosas. Yo en ocasiones puedo tener como fragmentos, en los que tengo como flechazos de imágenes, pero son súper cortos, pero por ejemplo, hay muchas cosas que a mí me preguntan si recuerdo, y es visualmente muy difícil. En cambio, mi novio, para los detalles visuales, es súper bueno. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo se vistió mi novio el día de hoy? No me voy a acordar, no tengo esa capacidad de llegar a los detalles visuales, pero si me preguntan qué dijeron en tal cosa, es así me puedo acordar más fácilmente, porque relaciono mucho con el audio. Soy más auditiva y él es más visual. Entonces eso también nos define como personas. Quería contarles esto porque me parecía muy curioso. Es como un tema que uno nunca habla, y que yo decía yo, bueno, pues quiero contarles, porque a mí sí me parecía muy curioso saber que procesamos los pensamientos y la vida de formas diferentes. Yo amo a mi vocecita interna, que como les digo, tiene la voz que yo creo que yo tengo, porque cuando escucho audios, yo pienso, y yo, ay, no, esa no puede ser mi voz. Cuando escucho un video o estoy subiendo un video de estos, siento que es la voz que yo escucho, pero cuando mando un audio de WhatsApp, yo digo, ay, no, yo no puedo tener la voz tan gruesa, porque mi voz suena muy, muy gruesa, y siento que mi voz suena con un tono como de enojada, y en mi mente yo siento que yo hablo mimada. Pero bueno, son cosas y detalles que todos pensamos que somos de cierta forma, pero no necesariamente es así. Déjame por favor en los comentarios cómo piensa tu mente, si eres una persona que escucha cosas, o si eres una persona que las ve, porque sí me parece muy curioso esto de cómo todas las mentes funcionan diferente, y cómo todos procesamos de una forma única la vida. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!